Las mejores citas y frases célebres recopilación Oscar Leiva 2022 número 38. Las confianzas sirven las conversaciones M.S. que el ingenio. La Roche-Folkauld. La constancia es el complemento indispensable de todas las de M.S. virtudes humanas. Massini. La constancia es la virtud por la que todas las otras virtudes dan frutos. Arturo Graf. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. La cortesía ha sido definida, algo cínicamente, como un artificio de las personas. Inteligentes para mantener a cierta distancia a los necios. Emerson. La costumbre es el M.S. imperioso de todos los amos. Goethe. La crisis en que nos encontramos, no es solo una crisis por falta de verdadera definición de los valores humanos en todas partes. Jaime Torres-Bodet. La serrítica debe hacerse a tiempo, no hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar solo después de consumados los hechos. Maotese Tungla-Krulda es uno de los placeres M.S. antiguos de la humanidad. Nietzsche la culpa la tiene el tiempo. Todos los hombres se tornan buenos pero tan despacio. Cornelio. La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. San Bernardo. La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta. Moral. José Vasconcelos. La cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Diogenes Laercio. La cultura es un saber del que no tiene uno que acordarse, fluye esponjneamente. Diogenes Laercio. La curiosidad intelectual es la negación de todos los dogmas y la fuerza motriz del libre examen. José Ingenieros. La democracia como el amor, puede sobrevivir a cualquier ataque, menos al abandono, y a la indiferencia. Anónimo. La democracia es la necesidad de inclinarse de cuando en cuando ante la opinión de los D.M.S. Winston Churchill. La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. John F. Kennedy. La democracia lleva el M.S. Bello nombre que existe, símbolo de marca registrada, igualdad, símbolo de marca registrada, Gerudoto. La democracia no es entretenimiento, es compromiso. John Ervers. La democracia quiere igualdad en la libertad, el comunismo quiere igualdad en la esclavitud. Este Bell. Son la desesperanza. Estifundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo. Maeter Inc. Oscar Leiva. Ciudad Madrid. Hispana Copa Davis. Historia del Tenis. Oscar Leiva. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva. Ciudad. Oscar Leiva. PP. Spreaker. Audio. Madrid. Spaua. https2. barra barra. Historia del Tenis. Punto net. https2. barra barra. Oscar Leiva. Punto com. https2. barra barra. www.pinterest.es. barra Oscar guión bajo Leiva guión bajo 2 0 2 1 guión bajo Madrid. https2. barra barra. debiter. punto com. barra Oscar Leiva 2 0 2 1. https2. barra barra. Oscar Leiva Madrid. ciudad. punto tumbele r. punto com. barra https2. barra barra. www. punto instagram. punto com. barra Oscar Leiva 2 0 2 1. barra Oscar Leiva Madrid. Hispana Copa Davis. Oscar Leiva 2021. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva. Ciudad. Oscar Leiva. PP. Spreaker. Audio. Madrid. Spaua.